Oraciones coordinadas adversativas. Adversativa viene de adversario y es que una de las proposiciones coordinadas se opone a lo que dice la otra. Por ejemplo, la tía de Carlos regaló un coche a su hijo. Pero, este es el nexo que se opone, él lo devolvió. Pijo de mierda. Entonces aquí hay dos oraciones, perdón, dos proposiciones coordinadas adversativas. ¿Qué nexos tienen las adversativas? Aquí pone, sino. Aquí pone, sin embargo. Que esa sería la que forman la adversativa. Sí. Sin embargo, no obstante, aunque... La tía de Carlos regaló un coche a su hijo, aunque él lo devolvió. Sería más o menos lo mismo. Sin embargo, él lo devolvió. También sería más o menos lo mismo. Ahora, esta sería la proposición uno. Proposición uno. Y esta es la proposición dos. Proposición dos. Primero, en una oración simple, como la tía de Carlos regaló un coche a su hijo, buscas el verbo, que es regaló. Y a partir del verbo, buscas el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? No siempre es tan fácil encontrarlo. Esto es un sintagma nominal sujeto. Pero dentro, la tía de Carlos. Entiéndela la primera, porque si no te voy a tener que insultar. ¿Vale? La tía de Carlos. Tiene dentro un sintagma preposicional. Que dice algo sobre el nombre. ¿Vale? No, esto es un sintagma preposicional. Empieza con D, que es una preposición. ¿Cómo? ¿Qué es un sintagma nominal? ¿El qué? ¿De Carlos? No, es preposicional porque empieza con una preposición. Todo lo que empieza con una preposición es un sintagma preposicional. ¿Entonces de Carlos qué? ¿El qué? De Carlos. Sintagma preposicional. ¿Pero tendrá alguna función? La función es, como dice algo sobre un nombre, es un complemento del nombre. Hay otros que le llaman adyacente. Adyacente, pues ponemos adyacente. Adyacente viene de yacer al lado de algo. ¿Vale? Cae al lado y dice, especifica algo sobre el nombre. Podría ser la tía de Pepa, la tía de tu prima, podría ser mil personas. Pero de Carlos especifica qué tía es. ¿Vale? Es un complemento del nombre y es como un adjetivo. La tía rubia. La tía flaca. Regaló un coche a su hijo. Todo esto es sintagma verbal, predicado verbal. Porque no lleva el verbo ser, estar o parecer. Es un verbo distinto. Ahora, la primera manera de encontrar el complemento directo es preguntar qué. Pero es una manera muy mala. ¿Qué regaló la tía de Carlos? Un coche. ¿No? Sintagma nominal, complemento directo. Mal. Mal. Para encontrarlo es intentar sustituir algo por lo, la, los o las. La tía lo regaló. El lo sustituye al coche. Así que el lo, lo que sustituye al lo, que es el coche, es el complemento directo. Y otra manera de hacerlo es pasarla a pasiva. Un coche fue regalado. Un coche. ¿Vale? Un coche que es el sujeto de la nación pasiva, es el complemento directo en la activa. Y luego está el complemento indirecto, que siempre es un sintagma preposicional que empieza con A. E indica quién recibe el complemento directo. ¿Quién recibe el coche? El hijo. Pues este es el complemento indirecto. Y tiene la particularidad de que se puede sustituir por le o les. La tía le regaló un coche. El le es un pronombre que sustituye a a su hijo. Entonces, si se sustituye por le, es un complemento indirecto. ¿Se pueden sustituir los dos a la vez? Sería la tía le lo regaló. Suena muy mal. Así que se pone se lo regaló. Este sería el complemento indirecto y este el directo. ¿Vale? Él lo devolvió. El verbo es devolvió. El sujeto es el. Es un pronombre sustituye a un nombre. Es un sintagma nominal. Sujeto. Esto es sintagma verbal. Predicado verbal. Y lo es complemento directo. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam!